De la patada. El video de hoy se trata de las periodistas que sobresalen en los medios de comunicación mexicanos. Si bien el periodismo deportivo en México está dominado por el género masculino, hay varias mujeres que a base de capacidad y liderazgo han abierto las puertas para ser referentes. Valeria Marín Inició en la afición, para después llegar a Fox Sports. Actualmente está en 2DN y cubrió el Mundial de Qatar 2022. Miroslava Montemayor Inició en ESPN y hoy en día labora para TNT Sports. Montemayor ya vivió su primera final en Champions en 2022. Majo González Es un apasionado del fútbol y se dio a conocer como comentarista en Sky, aunque ahora la rompe en TNT Sports, fungiendo como analista y comentarista de la Champions League, ganándose el cariño de la afición mexicana. Vanessa Juppenkotten Fue una de las conductoras de Televisa para después pasar a ESPN, aunque el camino no fue nada sencillo y le llovieron muchas críticas. Sin embargo, su talento la ha llevado a ser una de las conductoras principales de esta cadena deportiva. Inés Ains Su gran trayectoria en el periodismo deportivo la llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo y un reconocimiento a su trayectoria por el Senado de la República. Por si fuera poco, llegó a entrevistar a cracks como Messi y Cristiano Ronaldo. Carolina Padrón Aunque gran parte de su carrera profesional la desarrolló en su natal Venezuela, su talento la llevó a Estados Unidos y España, con Univision y Radiomarca respectivamente, pero donde la hemos visto en México es como conductora de ESPN. Geo González Es una de las comunicadoras con más trayectoria en el periodismo deportivo. Con TUDN ha hecho coberturas en Juegos Olímpicos y Mundiales. Marion Reimers Aunque su carrera se afianzó en Fox Sports y se convirtió en la primera mujer en narrar una final de Champions, ahora la vemos en TNT Sports, y es una activista que busca erradicar la violencia de género, especialmente en los espacios de trabajo en México. Nos vemos en la próxima historia, si te gusta el contenido dale like, suscríbete y comparte.